Las criaturas de la luna huelen y rondan sus cabañas. Tendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan. Y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. Dios, no duerme nadie por el mundo. Nadie, nadie. No duerme nadie. Hay un muerto en el cementerio más lejano que se queja tres años porque tiene un paisaje seco en la rodilla. Y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto que hubo necesidad de llamar a los perros para que callasen. No es sueño la vida. ¡Alerta! 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 Nos caemos por las escaleras para comer la tierra húmeda. O subimos al filo de la nieve con el coro de las tareas muertas. Pero no hay olvido ni sueño. Carne viva, los besos atan las bocas en una maraña de venas recientes. Y al que le duele su dolor, le dolerá sin descanso. Y al que teme la muerte, la llevará sobre sus ojos. Un día, los caballos vivirán en las tabernas. Las hormigas curiosas atacarán los cielos amarillos que se refugian en los ojos de las vacas. Otro día, veremos la resurrección de las mariposas disecadas. Y aún andando por un pasaje de esponjas grises y barcos mudos, veremos brillar nuestro anillo. Y manar rosas de nuestra lengua. ¡Alerta! 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 A los que guardan todavía huellas de zarpa y aguacero. Aquel muchacho que llora porque no sabe la invención del puente. O aquel muerto que ya no tiene más que la cabeza y un zapato. Hay que llevarlos al muro donde iguanas y cierpes esperan. Donde espera la dentadura del oso. Donde espera la mano momificada del niño. Y la piel del camello ceriza con un violento escalofrío azul. No duerme nadie por el cielo. Nadie. Nadie. No duerme nadie. Pero si alguien cierra los ojos. ¡Azotarlo, hijos míos! ¡Azotarlo! Hay un panorama de ojos abiertos y amargas llagas encendidas. No duerme nadie por el mundo. Nadie. Nadie. Ya lo he dicho. No duerme nadie. Pero si alguien tiene por la noche exceso de musgo en las sienes. Abrir los escotillones para que vea bajo la luna las copas falsas, el veneno y la calavera de los teatros.